Pero ya estás otra vez con tu bici. Sí hombre, claro, a ver si te piensas que las únicas que se rompen y se desgastan las cubiertas son las de los clientes. Estuve este fin de semana en Cuenca Buena y nos hicieron pasar por todos los charcos que tenían en ese pueblo. Y mira, tengo la bicicleta destrozada, el neumático trasero para tirar y esto hecho un cristo. ¡Hola! Muy buenos días. Falta una semana para ir a La Rioja by Race y lo mejor para prepararla es ir a carreras. Hoy me he venido a Cuenca Buena, a la provincia de Teruel, a lo de Calamocha, una carrera de unos 60 kilómetros con 1.500 metros. Me habían dicho que eran 1.000 y por eso me había apuntado y ahora resulta que son 1.500. ¡Qué casco más guapo lleva, eh! ¡Es chulo el casco! ¡Nivel, nivel! ¿Qué te ha pasado? Pues que estoy despistado. ¿Y te lo has dejado en casa? Exactamente. Menos mal que aquí está Murillo, eh, para dejar cascos, zapatillas, guantes, lo que haga falta. Bici, hasta la bicicleta. Si se te rompe la bicicleta, también te ha gustado el cambio, eh. ¡Qué bueno eres! Sí, el mejor, el mejor. ¡Suscríbete al canal! Ciclos al mozara retransmitiendo desde mitad de carrera. Estamos en el kilómetro 30, media de carrera. Hemos pasado por el pueblo y aquí este señor iba con mucha prisa. Se ha en el kilómetro de carrera. pues esto de las carreras por etapas llevan un montón de planificación me voy a ir con mis compañeros los logos mira mira os los presento hola muy buenas qué tal aquí estamos con el equipo que vamos a ir a la rioja by rey en mi que mi carretero jorge romeo jaime catalán y jorge bordon a nuestros patrocinadores cronolimix luz total marqués de reinosa ciclos almohada centro soriano isabel la bat donde está un día después y ahí sigue con su bicicleta trabajarás ok bueno para los que no lo sepáis en la rioja bay race es una prueba de mountain bike por etapas tres días en la rioja bueno concretamente en los groños primer día son 23 kilómetros con 500 metros de desnivel en navarrete el segundo 70 kilómetros 1900 metros y ya de con salida en los groños y el tercer día 56 kilómetros con 1100 metros de desnivel también en salida en los groños en el 2019 fui también con los lobos por aquí tenéis por aquí tenéis el enlace a la lista de reproducción con los vídeos este año tengo intención de seguir haciendo vídeos así que suscribiros al canal darle al like compartir y comentar y comentar bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la rioja